Sí, buenas noches. Hola Javi, ¿cómo estás? Soy Maika. ¿Qué pasa, hija? Aquí está muy entretenido esta gente. Ya veo, ya veo, ya te estaba yo escuchando y digo voy a llamarte. ¿Qué pasa? Pues mira, ahí estaba viendo el vídeo y es que claro, no sé si te acuerdas que cuando se hizo este clip que está reproduciendo, bueno, ya sabes cómo es la gente en redes sociales, me dijo que me tenía que pronunciar y Enrique me invitó a su canal. Entonces estuvimos hablando de algunas cosas de salseo y después yo hice unas declaraciones sobre el tema de lo que estaba pasando ahí y dije que yo ya no me iba a manifestar más en público porque hablaría las cosas en otro lugar. Entonces... O sea, tú vas a ver a esta gente en otro lugar, entiendo, ¿no? Porque lo de estos días es tela. Bueno, lo de estos días, ¿no? Lo de este mes y tres semanas desde que me marché. Pero es que yo las cosas estas pues a lo mejor hay que hablarlas también donde hay que hablarlas. Yo dije en el directo... Yo he detectado varios motivos por los que yo sentaría esta gente allí. Sí, eso es. Yo le dije a Enrique, es la única vez que quiero hablar de este tema en público porque considero que esto va a parar aquí, pero si esto continúa pues yo lo hablaré donde se hablan estas cosas, ¿no? Entonces este señor se puso en contacto con Enrique muy avergonzado porque, claro, frente a sus mentiras yo en el directo de Enrique expuse una serie de verdades que él no ha sido capaz de asumir psicológicamente. Entonces le pidió a Enrique que por favor cortara esa parte de su directo que estuvo... que lo tuvo que bajar, lo editó, lo cortó y después lo volvió a subir sin la parte donde yo me excuso o doy mis explicaciones respecto del vuelo porque él lo que quiere es que solamente impere su opinión. Vamos a ver. Mi canal de Comunidad Iluminada tenía 13.000 suscriptores. Cuando yo empecé a emitir como Maika Vasco, yo no he hecho en un mes y tres semanas 31.000 suscriptores como tengo prácticamente ahora. Yo ya partía de 13.000, ¿vale? Mi canal era un canal que lo veía muchísima gente porque yo trataba un tema que trata muy poca gente que es el tema de la simbología, ¿vale? Entonces, en un momento determinado, yo estudio simbología, no hay ningún problema, no es una cosa prohibida, yo me lo paso muy bien. Se me pidió que pusiera el canal en privado porque a las personas que me enseñaban no les parecía bien que yo, yo también lo entiendo, diera lecciones de simbología cuando los que me enseñaban eran ellos. Entonces, yo mi canal lo puse en privado. Yo no huía de ningún mundo oscuro, ni me venía por mí el diablo, ni nada. Yo lo puse en privado y entonces, ¿qué hice? Como a mí me gustaba mucho el tema de los realities de Gran Hermano y demás, yo en mi cuenta de Twitter participaba. Hubo una edición donde se metió Mónica Hoyos y Miriam Saavedra. Entonces, todo el mundo apoyaba a Miriam Saavedra y a mí me dio por apoyar a Mónica Hoyos para que haya juego en las redes y pasármelo bien. Esta gente del vuelo me contacta a mí. Ahí viene la primera mentira, que yo me ofrecía a su canal para huir de un mundo oscuro, pero ¿quiénes son ellos? Y yo no sabía ni que existían. Ellos se pusieron en contacto conmigo porque como yo era de las poquísimas defensoras que tenía Mónica Hoyos en Twitter, me quisieron hacer una entrevista a través de una tuitera que les habló de mí, que es locura. Que también ha quedado mal con ellos, porque locura es que participaba también como colaboradora del vuelo, como todos, como todos. Yo les hice la entrevista hablando de por qué yo consideraba que me gustaba el concurso de Mónica Hoyos y lo que hacemos en los realities y ya está. Y después ellos, al cabo de los días, que además lo tengo en Facebook publicado, me contactaron y me dijeron, Oye, Maica, nos han dicho que tú tienes un canal en YouTube de simbología y que te va súper bien y nos gustaría que tú colaboraras en el vuelo para hablar de estos temas. Y yo lo comenté con él. Digo, mira, yo ahora mismo de simbología no puedo hablar porque ni tan siquiera puedo tener mi canal en activo teniendo 13.000 suscriptores como tenía. Digo, pero bueno, trataré algunos temas esotéricos, después también traté historia, traté crónica negra. Yo lo que no podía era tocar ese tema. De hecho, en mi canal, ¿por qué ha estado tanto tiempo parado? Pues ha estado parado porque yo sabía que ese tema ya no podía publicar y quería ver por dónde iba a salir. ¿Me entiendes? Mira, esto de Antonio David pasó de la siguiente manera. Te lo digo porque yo siempre he tenido un canal que ha funcionado y mi canal no ha estado en oculto porque yo haya huido de un mundo raro. Yo no tengo la culpa de que unas personas no tienen nada que hacer durante las 24 horas más que llamar a mi trabajo, llamar a mi familia, llamar a mi vecindario, llamar a mis vecinos, planificar atracos en mi casa, decir que van a venir a apuñalarme. Bueno, un montón de cosas que no quiero contar, ¿me entiendes? Porque está donde tiene que estar. Pero ese no es el problema con el vuelo. Entonces que a mí este señor no me venga ya ni con monsergas ni con nadas. Porque el que tenía un mundo oscuro era él. Que cuando yo empecé a colaborar en el vuelo y sobre todo cuando el vuelo empezó a despegar por la defensa que yo hice de Antonio David, que ahora lo voy a explicar, es cuando se pusieron en contacto con todas las personas a las que este señor llevaba acosadas en la red, que todos eran colaboradores del vuelo, ex colaboradores, diciéndome, oye, ten cuidado donde estás colaborando porque mira esto, mira esto, mira eso. Entonces yo dije, bueno, yo no me, como a mí me ha pasado, yo dije, bueno, yo no me voy a guiar tampoco por lo que la gente cuente de la gente. Yo me tengo que guiar por la experiencia que yo tenga con la gente. Entonces, bueno, pues a mí me lo decían, me mandaban un montón de cosas de él, así conocí a Pepa Beltrán, yo he llegado a hablar con ella por teléfono, ahora voy a hablar de eso, y yo sabía que él tenía un pasado muy oscuro en la red. Él lo tenía, pero yo, en principio conmigo, las cosas eran correctas. Hubo un momento cuando se emitió el documental de Rocío Carrasco, porque claro, estas personas han tenido muchos líos en las redes. En primer lugar, el trato que le da a Victoria, que fue la mayor razón por la que le lloró a Enrique, y le pido desde aquí disculpas porque Enrique y yo hemos hablado en privado de que no le queríamos dar a este señor publicidad, que es lo que está buscando. No, no, descaradísimamente, vamos, yo no le iba a dar, pero ya, mira, vamos a hacer esto, aclaramos. Te cuento, Javi, lo que a él más le dolió de la intervención que yo tuve en el canal de Enrique, y por lo que le fue en privado a llorarle y a suplicarle de rodillas, que por favor bajara mi intervención, fue porque cuando yo arranco, cuento lo que es Vos Populi, y es, yo lo dije con mucha elegancia. Te he cuidado, te he cuidado. Bien. No te calientes. Vale, ¿qué es lo que pasa con Victoria? ¿Vale? Yo le dije, yo de Victoria no quiero hablar porque Victoria allí no tiene ni voz ni voto, se hace lo que dice él. Entonces, esas fueron mis palabras exactas, pero como él sabe lo que pasa y lo que se comenta en la red, y lo que sabemos todos, que no lo voy a decir. No, no, no lo diga. Exacto. Ya le fue llorando y le dijo, eso lo tienes que quitar, porque esas son cosas privadas nuestras que no queremos que nadie las sepa. Me parece absolutamente fuera de lugar, como si los demás no tuviéramos ojos en la cara y no nos hubiéramos dado cuenta de las cosas que pasan. No, aparte, él no puede decirle a Enrique, esto lo tienes que quitar, que te demande. No, no, es que fue así, cuando hables con Enrique... Ya, ya, sí, yo lo sé, yo lo sé, pero que... Aquí nos llevamos callados muchas cosas, pero porque no le queremos dar a este señor la publicidad que usa. Exacto. Pero que Enrique no es responsable de lo que tú digas en el canal. O sea, en plan, tú has estado invitada en su directo y lo has dicho tú, que te demande. Bueno, a lo que voy. El canal del vuelo tuvo parones muy grandes, sobre todo porque, si es verdad que en el vuelo ha colaborado gente que podría haber ayudado a que ese canal creciera, ahora voy a decir cosas, pero no era posible. ¿Por qué? Porque toda la gente que colaboraba en el vuelo se marchaba. Ahí está, vamos a ver, el tema del velero. Cuando participó con nosotros el representante de Hugo, que empezaron a pedir dinero y lo mismo que están haciendo conmigo, lo hicieron con el representante de Hugo, lo pusieron de estafador. Nos empezaron a mandar fotografías privadas de un señor entrado en kilos diciendo, esto es verídico, ¿eh? Luego él dice que tal, pero que era un gita-anunzo, que él no lo sabía, que le habían puesto unos detectives para que le hicieran una fotografía, que se había quedado con el dinero de los voladores. Bueno, que lo dejáramos de seguir en Twitter, que lo bloqueásemos en Twitter. Unas historias, yo ya vemos que, ese fue el primer día que vemos que, porque resulta que con nosotros colaboraban una serie de youtubers, que estábamos en un grupo de Telegram, los youtubers se salieron, no dieron ninguna explicación, ya sabían de dónde cojeaba este tío. Y el señor este cerró la cuenta de Twitter porque él dijo, no me compensa meterme en estos líos de desprestigio y de difamación que me está montando este señor. Y bueno, ellos, lo que, y bueno, cerró la cuenta de Twitter y entonces él me dijo a mí que yo ya me mosqueé porque empezó a hacer directos como difamatorios. Y yo dije, qué raro, si siempre me había venido con el discurso de somos una radio. Nosotros no nos metemos en salseo, nosotros no hablamos de estas cosas. Cuando él empezó a difamar a ese señor a lo bestia diciendo que se había quedado el dinero, bueno, ahí se tuvo que montar la de Dios, porque ellos me dijeron, vamos a cerrar la radio y vamos a estar sin emitir. Y estuvieron un montón de meses sin emitir por el tema del velero. Ellos sabrían de lo que se estaban escondiendo. El tema del velero no sé qué es lo que pasó ahí, nunca se ha sabido, nunca se ha aclarado. Empezaron a pedir dinero a los seguidores prometiéndoles que los iban a llevar en barco a Mallorca y una cosa brutal. Y que les iban a mandar tazas y que les iban a mandar camisetas. Y al final no llegó nada. Sí, pero a ver, al final no era representante de nadie, ¿no? Ese hombre, ¿no? Es que yo, ¿sabes qué pasa? Que como yo llegaba al vuelo a hacer mis intervenciones, es que ni quería indagar, ni quería saber nada. Yo lo único que vi es que me pareció muy extraño que este señor empezara a hacer directos difamatorios contra el representante de Hugo y que después me dijera que desaparecía. A mí lo que me dijeron fue que el tío empezó a menospreciar al resto de colaboradores porque este hombre que llegó les prometió que los iba a llevar a Miami, les prometió el oro y el moro y él se cegó, como está en trepa, se cegó. Y que menospreciaba a los demás, algo así me han contado. En fin, historias para no dormir, porque lo cierto y verdad, esto lo he comentado también con algún youtuber que me llamó en privado, te cuento, ¿qué pasó con el tema de Antonio Agui? Cuando ellos regresaron, que después también fue la pandemia y pitos y flautas, dijimos, o sea, se pusieron en contacto conmigo, Maica, vamos a retomar el vuelo, vamos a ver cómo hacemos esto, y yo les dije a ellos, bueno, pues si te parece, como están emitiendo el documental de Rocío Carrasco, vamos a hablar de este asunto, ¿vale?, que quiero que interesa, y bueno, pues vamos a ver si poco a poco os levantamos. A todo esto, yo en mi canal seguía emitiendo cuando me daba la gana, ahí están todos mis vídeos de historia y cosas mías, o sea, ahí se pueden ver que yo de vez en cuando emitía, o sea, mi canal estaba de vez en cuando en activo, lo que no hablaba era mucho de simbología, pero por cosas mías, que son estudios míos y cosas mías, y es que no tengo tampoco que dar explicaciones de cuándo yo activo un canal. Bueno, a lo que voy, empezamos a emitir, y entonces él se puso de parte de Rocío Carrasco, ¿por qué? Porque cuando se emite el primer episodio, la mayoría de los voladores eran baratistas. Sí, lo hemos visto. Y él me dijo, Maica, ¿te importa ser de abogado del diablo y defender a Antonio David para que haya una voz discordante? Y yo le dije a él, mira Jordi, yo, para defender a Antonio David no lo voy a hacer como una voz discordante, lo voy a hacer porque realmente yo estoy viendo lo que está pasando y me posiciono a favor de Antonio David. Entonces él me dijo, ah, bueno, pues estupendo. ¿Qué es lo que pasó? Que él a mí me enfrentó a todas las carraquistas que había en el canal, yo ahí me tiré dos semanas donde me insultaron lo más grande en Twitter, porque claro, como el contenido lo hacía yo, él cobraba, pero el contenido lo hacía yo. A mí me dijeron de todo en las redes sociales mientras él se lavaba las manos como Poncio Pilato y decía, yo no me posiciono, vale, me parece estupendo. Como al final los argumentos parecían que me daban la razón a mí, es cuando reventó la audiencia, es cuando cada vez nos escuchaba más gente, porque yo argumentaba, 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 argumentaba y hubo mucha gente que nos empezó a apoyar, pero por las intervenciones que yo estaba haciendo. No es por ser soberbia, es por ser realista, ¿vale? ¿Qué pasó? Cuando vino diciembre, que vino el puente de la Constitución, yo empecé a emitir en mi canal. Yo no tenía por qué darle explicaciones al vuelo, puesto que yo había emitido muchas veces colaborando con el vuelo. Yo era colaboradora del vuelo, pero yo tenía en mi canal, yo en mi canal editaba, subía vídeos, hablaba de historia, hablaba de lo que me daba la gana. O sea, y nunca había habido ningún problema. Entonces, los problemas vinieron, si yo lo expliqué en el directo de Enrique, y es una pena que él pida explicaciones cuando luego se pone a llorar y a mandar privaditos para que bajéis los vídeos. Cuando yo colaboré la primera vez con Enrique, él ya empezó con problemas. Que se insultó a Enrique, no quería que yo fuera por allí, que si me parece un mal muchacho, que si es amigo de que él llama y gorra, que si no sé qué, no sé cuántos. Y luego, unos seguidores tuyos me escribieron en Twitter. Oye, ¿por qué tú has aparecido en el canal de Enrique y no has aparecido en el canal de Javi? Y yo lo dije. Yo no soy exclusiva del vuelo. O sea, a mí mañana Javi me invita y yo voy a estar en su canal. Me invita Enrique, yo voy a estar en su canal. Me invita otra persona y yo voy a estar en su canal. Como todos hacemos, claro. Una colaboradora. Claro, como hacemos todos. Bueno, ya después de lo de Enrique, empezaba con el tema de Juanjo. ¿Por qué? Porque resulta que como estaba Raquel Moreno y yo con Raquel Moreno tenía buena relación y en general la tengo con todo el mundo, pues se ve que Raquel, en un tuit que puso, dijo que le gustaría que yo colaborase con Juanjo y dejase al vuelo cosas de ellos y se pusieron a discutir. Me llamó el comand por privado, todo nervioso. ¿Por qué? Porque claro, como yo le aumentaba la audiencia, el señor lo que me decía es que él y Victoria habían dejado de trabajar porque ellos vivían de lo que yo les aportaba. Yo les dije, a mí no me importa. ¿Eso te dijo? Pero... ¿Eh? ¿Eso te dijo? Hombre, claro. Es que yo... Es que vamos a ver, Victoria y... Mira, Victoria estaba en Córdoba y él vive en Barcelona. Victoria se marchó a Córdoba porque ninguno de los dos quiere trabajar. Entonces, cuando no tienen dinero, él la manda a casa de su madre. Cuidado, cuidado, ¿no? No cuentes cosas privadas. Bueno, está a la vista. Esa es una cosa que está a la vista. Además, ella misma lo ha dicho. Cuando se empezó a ganar dinero, ella volvió para Barcelona. Yo le dije, vamos a ver, a mí no me importa. Estaba hablando de Iberta. Y no le doy explicaciones a nadie. Yo empecé a escuchar al vuelo Poema Ica. Tengo una serie de cambios que yo no los voy a contar aquí porque pertenece a mi vida, pero en nada se sabía, y lo había hablado con ellos, que yo me iba a mudar a otro sitio y que yo... Es que si eso está generando... Ese canal yo creo que estaba generando sus dos o tres mil euritos, seguramente. Estaban, claro, yo se los dije. Yo digo, puede ser que allí... Para ellos lo generas para ti, ¿no? Claro, pero bueno, aparte de eso, yo les dije, yo puede ser que llegue un momento que a lo mejor los sábados de madrugada yo no pueda intervenir. Vosotros no podéis vivir exclusivamente de lo que yo genero, ¿me entiendes? Ya me tiró una Sidney, ¿me entiendes? Me tiró una otra colaboradora, que me parece muy bien, que no estuviera yo sola, ¿vale? Y entonces hubo un momento donde, por X circunstancias también mías, yo empecé a emitir en mi canal y le cambié el nombre y empecé a emitir como salseo. A él, él conmigo la bronca, no la busca cuando yo empiezo... O sea, ese famoso jueves que él dice que yo empecé a emitir y él... No, no. Eso venía del sábado. En cuanto él se dio cuenta de que yo había cambiado el nombre del canal y había anunciado en Twitter de que yo iba a empezar a emitir, ya él me montó la primera bronca. Porque él y Victoria lo que alegaban era que si yo en el vuelo única y exclusivamente trataba temas de salseo, toda la gente que me quisiera... ¡Vamos a bailar chupinero! ¡Eso es la de las narizas! ¡Y yo le doy explicaciones a nadie! ...emitir también salseo, entonces ellos salían perdiendo económicamente. Porque puede ser que mucha gente a lo mejor se quedase en mi canal y no fuera al vuelo. ¿Y eso por qué me lo decía? Pues hombre, porque es muy extraño, Javi, y tú llevas muchísimo tiempo en YouTube, que tú... Mira, hay intervenciones mías en el vuelo, que ya las ha bajado, que tenían 60 y 70 mil reproducciones. ¿Cómo es posible que tú en un vídeo tengas 70 mil reproducciones en mis intervenciones y no te suban los suscriptores? Porque yo en un mes que llevo emitiendo tengo 31 mil. Eso era la pregunta del millón. ¿Cuál es la fama que arrastraba a esta persona en YouTube para que la gente sí viera mis intervenciones, pero no se quisiera suscribir al canal? Eso es la pregunta del millón. O sea, la fama oscura, y ya lo estamos viendo, la arrastraba él. Y yo de eso me había percatado. Entonces él no quería que yo me fuera del vuelo porque decía, claro, ahora va a emitir ella salseo en su canal y hay mucha gente que va a ver el salseo en su canal porque a nosotros no nos soporta viendo el historial. No, no, se vieron que... Y aparte es que ha sido así, vamos. De hecho, el otro día los vi, tenían 160 o 200 espectadores. Que yo le dije a Jordi, y se lo dije a Victoria, el hecho de que yo emita en mi canal no significa que yo vaya a dejar de colaborar en el vuelo. Yo se lo dije, los sábados de madrugada yo voy a estar con vosotros, pero durante la semana quiero hacer mis emisiones porque yo me apetecía, a mí me seguía muchísima gente en Twitter, se me estaba dando bien el tema, y ¿por qué no voy a poder ir? Es que yo tengo que pedir ya permiso aquí para hacer cosas en mi canal, es que esto ya es la leche. Bueno, ahí ha venido el problema. Él lo que pasa es que él lo que quiere, vamos a ver, él su expectativa cuando me hace ese directo que está reproduciendo era que la gente se desuscribiese de mi canal, cerrarme las puertas, que yo no creciera, y que yo tuviera que volver con las orejas gachas al vuelo para él poder seguir explotándome a mí, allá hablando en plata. ¿Por qué él está tan nervioso? Pues él está tan nervioso porque ve que me va súper bien, que tengo 31.000 suscriptores, que me dé muchísima gente, que me invitáis a los canales, que tú, Enrique, Hablando Claro... Si fuera una persona, coño, pues si depende de YouTube, coño, pues ponte a hacer programas todos los días y cúrate el contenido, ¿no? Pues ya está. Y si hubiera ido de buena, de buena, como cualquier persona normal y corriente, pues no hubiera tenido problemas conmigo, como hoy, no hubiera tenido problemas con Enrique, no... y tú estarías colaborando de vez en cuando con ellos, ¿no? Yo hubiera seguido todos los sábados de madrugada como yo me he comprometido con ellos hasta un momento en mi vida que yo les he dicho pues que va a venir en breve donde ya no me va a ser posible porque yo también tengo una vida personal y yo no puedo estar todos los sábados de todas las semanas hasta las 6 de la mañana esperando a que este señor me dé paso. No, no, aparte de los horarios no son... Oye, yo también tengo vida personal y yo también tengo mis cosas, ¿me entiendes? Yo imito a las 10 de la noche pero yo después tengo vida. Oye, y una cosa, si nos puedes aclarar, ¿qué es lo que ha borrado en estas últimas dos semanas que ha borrado como medio millón de su canal? Bueno, vamos a ver. No sé lo que ha borrado, pero me lo imagino. Todos los vídeos que tendrá subidos en YouTube insultando y acosando a antiguos colaboradores. Que están subidos también en la página suya de la radio. Supongo que también intervenciones mías. Porque supongo, porque claro, si me estás insultando pero sigues ganando dinero con mi imagen, pues me parece un tanto contradictorio. Es que ha hecho un borrado gordo de vídeo. O sea, ha borrado un tercio del canal, un cuarto del canal. Porque si tiene dos millones y pico de visitas y ha borrado... Yo calculo que ha borrado más o menos 400.000 más o menos visitas. O sea, ha borrado un puñado de vídeo, porque en visitas de cada vídeo del vuelo ahí es un buen vídeo. Ha borrado un puñado. Yo lo cierto y verdad, Javi, es que yo pienso que para tener un canal de YouTube no hace falta hacer todas las excentricidades que hace este hombre. El momento en que yo me marché, pero me marché porque ellos se pusieron de esta manera, entonces, oye, vamos a ver que yo no soy propiedad de nadie. Yo toda mi vida me la he ganado mi trabajo como autónomo y yo nunca he trabajado como trabajador por cuenta ajena y las órdenes en mi vida las doy yo. Yo digo, él hubiera seguido con su contenido, él hubiera seguido con su colaboradora, él hubiera seguido con su gente, pues, oye, las cosas mejor o peor, pero vas para adelante. Él se ha cerrado en mí, ¿qué es lo que pasa? Que como ve que yo no le contesto, está empezando con otros, porque, vamos a ver, la persona que acosa tiene una forma de pensar de una determinada manera, provoca para que tú saltes y le contestes, que era mi caso. Como él ha visto que yo no le contesto, él necesita descargar su violencia sobre alguien y yo no soy un estímulo porque yo no le estoy contestando. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Ir contigo, ir con Enrique, ir con Pepa Beltrán, después ir a contra los seguidores, los seguidores del vuelo que se vayan preparando, porque sobre los seguidores del vuelo, yo he visto cosas por Twitter que son aberrantes. Son aberrantes lo que le he hecho a seguidores del vuelo que le han llevado a la contraria en algún caso. Yo lo que no hago es ver quiénes son mis seguidores y meterme en su Facebook para sacarles fotografías privadas y publicarlas en el Twitter humillándolos, que es lo que hace él. Oye, ¿y de los audios quieres comentar algo tú o no sé, explicarte? Los audios, las personas que los envían son las personas que han insultado a ese menor que quieren hacer referencia. Como ellos siempre van con los acosos y llevan años buscándome la boca, yo ya llevaba este asunto olvidadísimo y además es que no los quiero mencionar porque es lo que buscan. Ya, ya, ya. En una ocasión empezaron a acosar a mi trabajo otra vez llamando todos los días a mi familia, a mi madre, a mis vecinos porque resulta que uno de los que están allí en ese grupo al que yo nunca he pertenecido ¿Tú no te juntas con ello o algo? Yo te recuerdo de... No, no, no. No, yo tenía mi canal de comunidad iluminada y ellos empezaron a dedicarme vídeos y ellos empezaron a llamar a mi trabajo y ellos empezaron a llamar a mis vecinos y amenazarme de muerte y todo lo que han hecho y ahí lo dejo porque ese tema está donde tiene que estar. ¿Vale? Pero el chico este al que insultaban por su hijo que le publicaron las fotografías por todo Twitter y por todo YouTube y yo ahí no tuve nada que ver en un determinado momento empieza a llamar a mi trabajo porque estos se retroalimentan los unos a los otros. Ustedes no sabéis quiénes son. O sea, ni los voy a mencionar nunca ni nada. Es que me están preguntando el chat quién soy y nunca van a tener voz en ninguno de nuestros canales ni nada por el estilo ni nunca vais a saber quiénes son. Es mejor que no lo sepan porque desde luego que gente lo de la palabra chubo ya se queda pequeño. Ya, 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 ya. Tiki, tiki, miau, miau. Dice que yo no había metido con un hijo suyo no sé qué rollo y yo dije pero de qué está hablando esta persona si yo ni tengo relación con esta gente ni sé nada y resulta que como entre ellos se retroalimentan y se van autoconvenciendo por privados de que uno ha dicho el otro ha dicho el otro ha dejado de decir había convencido a esta persona de que yo no sé qué había hecho un directo metiéndome con su hijo. Entonces, yo le contesté y le dije mira, yo a tu hijo es que no lo he mencionado en ningún momento cuando han sido otras personas que son amigas tuyas ahora las que han publicado las fotografías de tu hijo las están difundiendo por todo lo chat por todo Twitter por todo Facebook y ahora lo que estoy viendo es que tú eres amiguito de estas personas y me vienes a mí con estos cuentos cuando yo a tu hijo ni lo conozco ni lo quiero conocer y ese audio 100% que está manipulado 100% O sea, eso te lo... ¿Tú no te has metido con un niño y le has dicho que tiene obesidad? Si yo no conozco a ningún niño en YouTube es que tenga ningún canal de YouTube ni nada ¿Me entiendes? Luego... Sí, 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 a ver, si yo... Si estás aquí es porque creo en la posibilidad de que estés manipulado que si no pues simplemente con disculparte oye, esto no me representa o sea, porque de mí pueden sacar audios desafortunados no tan grave a lo mejor pero hombre puede haber audios míos feos de alguna época chunga o de alguna pelea en la que se me haya ir la boca ¿Me entiendes? Pero bueno, pues mira... Que Pauléfica también fue colaboradora del vuelo y tiene los vídeos subidos se puede buscar en YouTube Jordi Anel cómo la acosó además está puesto Jordi Anel es que está puesto su nombre y el vuelo Sí, tengo aquí uno... A ella también le manipuló audios y le hizo lo mismo a Pepa Beltrán también se lo ha hecho No, no, a Pepa pongo la mano en el fuego que le ha manipulado los audios porque los estuvimos viendo ayer y de Pepa cogió audios de ella y los mezcló con audios en los que ella estaba en el programa sexual y bueno, aquí vamos a poner un vídeo ahora permíteme un segundo que lo ponga Esa noche él puso un vuelo en el vuelo puso este audio ¿vale? ¿Familia? Este audio ya lo ha puesto él en otra ocasión en el 2016 o 2017 ya lo editó ¿vale? para que pareciera que esta mujer estaba borracha y aquí le hacen la pillada de que el audio está editado mira, aquí tenéis el original no falta de equilibrio para que seas capaz para que hayáis sido capaces ¿vale? aquí tenéis el audio que manipula los audios o sea ya en el momento que una persona te manipula pruebas ya la cosa está complicada entonces ya por eso te digo yo que hombre yo viniendo donde vienen los audios y demás si me creo que estén manipulados hombre que algunos sean una calentada dentro de un contexto en el que te estaban diciendo algo peor es lo que yo creo yo tuve calentadas porque si yo resulta que vengo de trabajar a las 9 de la noche y me tengo que poner a denunciar vídeos me tengo que poner a denunciar change.org tengo que meterme en Twitter porque resulta que me habían falsificado el carnet de identidad para tirarme la cuenta de Twitter que estaba denunciado en la policía pero tú sabes lo que ha pasado aquí resulta que llego a trabajar a las 9 de la mañana y me dicen oye te han amenazado con que te quieren atracar la casa que habían encontrado por coordenadas en Google Maps donde yo vivía para poder entrar aquí y no sé aquí encontrarse con mi familia unas cosas Javi que es que prefiero ni hablarlas porque hay cosas que hay que hablarlas donde hay que hablarlas y por supuesto el vuelo tenía conocimiento de todo esto porque cuando yo cuando a mí me invitaron cuando lo de Mónica Hoyos estos empezaron ya a escribirle al vuelo y escribirle a la que llevaba la representación de Mónica Hoyos utilizaron a un chico que no estaba muy bien diciendo que yo había invitado a ese chico que era menor de edad que se suicidara para que me quitaran la representación esto es que esto es que ha tenido muchos capítulos esto no es la primera vez que esto sucede que no les hicieron ni caso porque la gente se da enseguida cuenta de que son cuatro pirados y otra cosa bueno el propio Jordi ahora está diciendo que el colegio de abogados que te quite la representación porque representa niños que el colegio de abogados no lleva años sabiendo el problema que con estas personas que llevan años llamando todos los días por teléfono que es que no lo saben ellos bueno pues el Jordi ahora está poniendo tuit donde dice que pretende que el colegio de abogados te quite claro y el colegio de abogados le va a hacer caso a él para eso está el colegio de abogados venga hombre a lo que voy yo con Antonio que tiene Asperger que tiene treinta y tantos años si si es coleguilla mío es coleguilla mío planeta ese chico me llevo de puta madre con él si yo de vez en cuando me pasa vídeos por privado y nos hemos reído un montón juntos y tal yo con ese chico no he tenido ningún problema ya 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 si lo conozco ha salido en vídeos míos y yo me he cruzado vídeos con él él metiéndose conmigo yo con él pues es un chico excelente que yo me lo paso pipa con él y él me manda privados y todo o sea lo que pasa es que bueno pues no sé qué es lo que quieren buscar y qué es lo que quieren hurgar pero que dejen a la gente tranquila y si se creen tan culturetas que tienen una radio que están por encima de todos que lo demuestren porque yo de momento lo que dije en el canal de Enrique que también les dolió por eso querían que también bajaran el vídeo era mis últimas palabras la vuelvo a repetir que la gente se percatase esto lo dije cuando me marché del vuelo lo que a partir de ese momento iba a pasar en mi canal y lo que a partir de ese momento iba a pasar en su canal y que sacaran sus propias conclusiones eso es lo que él no quería que estuviese en la red porque yo ya estaba anticipando lo que lo que lo que se ha visto de qué radio ni qué leches si llevas durante un mes y tres semanas diciendo las mayores burradas en youtube y en twitter y yo no les estoy contestando no por nada sino porque yo considero que esto no es como cuando una persona te publica un vídeo en youtube haciéndote una crítica y tú le contestas no esto ya es subir cinco escalones entonces yo creo que cuando tú subes cinco escalones pues hay que hablar las cosas donde las tenemos que hablar no aquí si yo veo cosas que vamos yo he estado viendo una cuanta de cosas con las que no deberías de dejarlo pasar de tomar medidas cien por cien vamos cien por cien y si por qué te crees que estoy callada y sinceramente he subido porque te agradezco muchísimo tu apoyo y tu defensa y no yo estoy siendo justo ver a tú que tampoco te estoy justificando ni te estoy intentando tapar ni te estoy intentando o sea estoy diciendo lo que veo a ver si son audios feos pero yo tengo experiencia llevo muchos años en las redes sé que hay momentos en los que a lo mejor cuando te ven diez personas pues puedes decir una cosa que ahora a lo mejor no la dirías y va hace seis, siete años porque hay un audio que ellos dicen por ejemplo es que cuando en el momento que te das cuenta de varias cosas yo he dicho varios puntos por ejemplo tú aceptas debatir con él cara a cara él no pero sin embargo se pega un mes dando por culo ahí ocultado por ejemplo hay mentiras hay manipulaciones dentro de las pruebas y hay una mentira por ejemplo que dice que uno de tus audios son de este invierno resulta que dentro del audio están hablando de una edición de gran hermano de no sé cuándo de este invierno había un audio que él decía no, no esto no es de hace años porque nosotros dijimos ver a mover que son audios de este invierno que diga dónde no, no sé cuál de ellos pero uno de los audios él decía no, no hay audios que son de este año de este invierno no, no, no de eso nada está mintiendo 100% no, no está mintiendo porque tú escuchas el audio y se escuchan no sé qué de gran hermano entonces ya no es porque gran hermano hace años y la cuestión aquí es que él tiene conocimiento de esos audios todos los años que se ha pegado colaborando contigo y no le ha importado hombre, vamos a ver hemos tenido muchísimas conversaciones por teléfono sobre estas personas de las cloacas de YouTube que no los dejaban de molestar y los llamaban todos los días pues lo mismo que han hecho con mi trabajo con mi madre con mi familia que yo no puedo publicar nada en redes sociales de quién es mi familia ni nada porque resulta que ellos cuando se levantan lo primero que hacen es mirar mis redes sociales a ver si pueden contactar con alguien que me conozca pero si es que aquí han pasado muchas cosas y yo no las tengo que hablar aquí en YouTube porque ya exceden de lo que es un vídeo de YouTube entonces no, no y por mi parte ya hoy estoy aclarándole a la gente todo esto para que sepan a la gente dónde no meterse y pasar e ignorar ¿sabes? y yo desde aquí a mis seguidores lo que les pido es una vez que termine esto una vez que termine esto y yo ahora termine las explicaciones que me queda un par de cosas por contarles bloquear y a todo lo que os venga diciendo algo de algún tema similar bloquear ya ustedes sabéis la verdad y a otra cosa ¿sabes? pues en el fondo es que también Javi lo que están buscando es que nosotros hablemos de ellos porque no saben generar contenido ya está entonces ya también hablar de ellos muchas veces es hacerle publicidad a lo que tú dices a un microbio a una persona que ha demostrado que desde que yo me marché del vuelo es incapaz de tomar el control de su canal de YouTube pues nada Maika muchísimas gracias por entrar a aclararlo a ti Javi un beso enorme y ya que la próxima vez sea para otra cosa de acuerdo Javi cuídate un besico adiós chau chau